Cursos de diferentes temáticas para adultos mayores. Ese es el tema con el que está trabajando Gabriela Peralta en vivo. Gaby, ¿cómo es la situación? Buen día, buen día. Un éxito el curso. ¿Cómo va? Contanos. Buena jornada para vos. Hola a todos. Y nos encontramos en el espacio que se ha creado precisamente para brindar atención, contención y educación fundamentalmente a los adultos mayores. ¿Por qué decimos esto? Porque la UNR ha pensado en este sector específicamente y desde hace un tiempo cuenta con cursos que han generado mucho interés. Sobre todo en esta segunda mitad del año. Recientemente cerró la inscripción y lo cierto es que la propuesta es amplísima. Vamos a conocer los detalles de estos cursos con Santiago Vieites, coordinador del área. En principio preguntarte, ¿cuáles fueron las novedades que aparecieron sobre esta segunda mitad del año para los adultos mayores? Bueno, buenos días. Gracias por venir a compartir un momento con nosotros. Estamos cumpliendo 13 años ahora en agosto. La verdad que el programa es un programa joven, pero que ha crecido con muchísima intensidad. Las propuestas nuevas que tenemos en la segunda parte del año, como solemos hacer generalmente en el segundo cuatrimestre, son a raíz de los pedidos y las demandas de los alumnos. Nosotros venimos laburando mucho en escuchar y trabajar y reunirnos con los distintos estudiantes, personas mayores que vienen acá del programa. Y bueno, a partir de eso fuimos armando un poco la propuesta para el segundo cuatrimestre, tomando muchos cursos que también se inscribieron a una convocatoria que hicimos al principio de año para el trabajar con los distritos de la ciudad de Rosario. Y bueno, a partir de ahí pudimos generar ciertos consensos y hablar con los docentes para armar esta nueva propuesta. Sumamos algunas propuestas nuevas, como ser turismo accesible. La carrera de turismo es una carrera nueva de la Universidad Nacional de Rosario, que tiene algunos años. Y nada, nos parecía súper interesante poder sumarla. Hay una demanda también por parte de las facultades de poder ser parte del programa. Y bueno, no hacemos oídos sordos a eso y abrimos las puertas. Radio es otro de los cursos que también se suma. Bueno, algunos de política, cursos que ya venían hasta el año pasado, que se discontinuaron y volvieron, como ser de acuarela o de pintura. Y algunos de política internacional. Después tenemos, bueno, magia que vuelve. Y bueno, nada, un montón de cosas. Sabemos que la oferta es muy amplia. Hay más de 50 cursos en este sentido brindados, todos del área de las artes, de la comunicación, podríamos decir. ¿Cuál es la importancia que tiene para los adultos mayores contar con este espacio? ¿Y cómo es el ambiente del aula? Porque a veces es como un poco atemorizante pensar en la universidad para muchos que quizás no han accedido, por ejemplo, a una educación superior. Bueno, acá se da un encuentro súper interesante porque, si bien la mayoría de los estudiantes que existen en el programa han tenido un recorrido por la academia, han sido graduados con postítulos muchas veces, o docentes, tenemos un porcentaje que no. Y algo que decía uno de los docentes nuestros, muy interesante el otro día, las clases son, digamos, súper dialógicas y el contenido se genera en conjunto. No es una cosa tan unidimensional, unilateral, donde el docente es el que está explicando, digamos, un contenido, sino que las historias mismas y los saberes de las personas que asisten enriquecen cada una de las clases y generan diálogos, debates, y, bueno, nada, eso hace que la propuesta sea muy interesante y que las personas se apropien de una manera hermosa, ¿no? Porque la verdad que si vos vieras el amor que tienen por el programa y la garra con la que lo defienden es realmente admirable y a nosotros, bueno, nos pone en tensión y nos corre la vara todo el tiempo para seguir pensando de qué manera, nada, mejoramos y seguimos creciendo. Bien, hasta allí entonces la palabra de Santiago Vietes, coordinador del Área de Adultos Mayores de la UNR. También destacar esto, que se generan lazos entre personas que hasta ese momento no se conocían y que a partir de estos cursos pueden establecer quizás otros espacios comunes. Ese también es el enfoque de todas las propuestas que presenta la Universidad Nacional de Rosario. Ya cerró la inscripción para esta segunda mitad del año, pero por supuesto se renueva el próximo año. Así que a estar atentos cuando se vuelve a abrir esta inscripción. Buenísimo. Sí, fue un éxito. Gracias, Gaby. Hasta luego.